Y si os dijera que pasó exactamente después de la batalla de Hogwarts con Ron Weasley Quedaros y os cuento todo lo que hizo después de aquella batalla Cuando la batalla terminó, como todos sabemos, se quedó con Hermione Granger Así pues, se dispuso a recibir su séptimo año de clases en Hogwarts Ahora bien, cuando estaba naciendo el séptimo año de Hogwarts Él decidió que quizás, y sólo quizás, allí no era su lugar Y se presentó, cosa que hizo que lo cogieran directamente, sin pensárselo, a Auror Y no solamente a Auror, le eligieron como jefe de grupo de Aurores Encargados de cazar a los magos tenebrosos que habían escapado, o sea, a los martífagos Así pues, no terminó sus estudios en Hogwarts Esto a su madre no le hizo ninguna gracia En los dos años que estuvo de Auror, capturó una cantidad ingente de magos tenebrosos que habían escapado Y consiguió un respeto en el mundo mágico altísimo Puesto que él se había enfrentado a Lord Voldemort y a sus seguidores más cercanos Y ahora estaba capturando mortífagos a montones Pero un día que pasaba por el Callejón Diagón, cambió un poco su forma de pensar Esto fue provocado porque al pasar por el Callejón Diagón, pasó por la tienda que tenían sus hermanos Y lo que se encontró, le partió el alma Se encontró a un George Weasley que estaba absolutamente destrozado Y que ya no tenía ganas ni de llevarla a tienda Ni de seguir con la ilusión con la que habían llevado él y su hermano Siempre esa pequeña muestra de valentía en los momentos en los que había oscuridad Y eso hizo que Ron se planteara dejar el ser Auror para estar con su hermano Y así lo hizo Ya que Fred no estaba y esto había provocado que incluso George Perdiera la capacidad de lanzar el hechizo Patronus para el resto de su vida Ron decidió estar ayudando a su hermano Dejó de ser Auror y se fue a la tienda de su hermano a pasar allí el resto de sus días Ahora bien, acababan de pasar los dos años que había estado cazando magos Y tanto él como Harry Potter habían cazado la mayor cantidad de magos tenebrosos que se había visto en la historia No por nada habían sido los magos que habían plantado cara al mismísimo Lord Voldemort y a sus mortífagos Por supuestísimo terminó casándose con Hermione Granger O Hermione como algunos decís Pero en España es Hermione Con ella tuvo dos hijos Una llamada Rossi y uno llamado Hugo Rossi fue a Gryffindor y terminó un poco más o menos con el hijo de Draco Malfoy, Scorpius Así pues, años después de estar usando el desluminador que le había regalado Dumbledore Ron fue al colegio de Hogwarts de magia y hechicería y se lo dio a McGonagall Rita Skeeter escribió en su columna que Ron, la razón por la que abandonaba el ministerio para ayudar a su hermano Era para no seguir viviendo el resto de su vida a la sombra de Harry Potter Según el propio Ron, el mayor logro que ganó jamás fue el salir en los cromos de las raras de chocolate Y de esa forma a quedar inmortalizado para todos los tiempos Como dato final, fue junto con Harry y Draco a enfrentarse a la hija de Lord Voldemort Flipas con el Ron